No, pero qué alto que estás aquí Yo lo dejo ahí, no lo va a empujar No, no No, te dije que no, te dije que no Yo voy a poner este ahí, pero no lo empuje, no lo empuje, Tilly, dejalo ahí No, no No, no, te dije que no Te dije que no Ok, yo voy a poner este ahí, no lo va a empujar, eh No lo va a empujar, eh, no lo va a empujar, no, 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 ahí está ¡No, Tilly, no! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Epa! Bueno, ahora este es el último, no lo va a empujar, eh, yo lo voy a dejar ahí re tranquilo, eh No lo va a empujar, no, no, Tilly, no, Tilly, no Tilly, es que no Bueno, voy a sacar todo de nuevo, todo de nuevo Y yo lo voy a poner, voy a poner primero este No lo va a empujar, eh, no lo va a empujar, Tilly, vos lo va a dejar ahí No lo va a empujar, eh ¡No, no, Tilly, no! Bueno, ahora voy a poner este, pero no lo va a empujar, vos, eh No va a hacerlo acá, a ver, yo lo dejo ahí No lo va a empujar, no, no Ah, no, no está ahí, no lo va a empujar Te dije que no, pero por qué lo empujaste? Bueno, bueno, bueno A ver, voy a poner este ahí No lo va a empujar, Tilly, vos, es muy importante que no lo empuje Muy importante, déjalo ahí No lo va a empujar a Tilly, vos, no lo va a empujar Bueno, ahora este que es el más importante de todo Lo voy a poner acá, pero no lo va a empujar, Tilly, eh No lo va a querer empujar, no va a ser así Déjalo ahí ¡No, Tilly! A ver, el último, el último No lo va a empujar a Tilly, vos, no ¡No, no, no, no! Te dije que no Bueno, y el último, ahí No lo va a empujar, porque ¡No, no, no, no! ¡Sos una guachita, vos! Bueno, y este acá que es el último Basta, no lo va a empujar, acá Lo dejo ahí, lo dejo ahí ¡No, Tilly! Muy bien, Tilly, la planta, la planta, Tilly, regá Muy bien, muy bien Más adelante Más adelante, Tilly, watch out, watch out You're gonna irrigate yourself, Tilly Muy bien Bueno, seguimos regando Muy bien Regando el jardín Ya nos mojamos un poco, we're already wet Muy bien Muy bien Muy bien Maybe a bit too much water already there Change, change Maybe Okay, go back one Okay, now it's a crack Oh, oh, Tilly Oh, oh, Tilly Oh, oh, Tilly Tilly No, oh, oh, oh What are you doing? No, Tilly balls Tilly balls ¿Qué estás haciendo, Tilly? ¿Qué estás haciendo? Con Tilly balls ¿Queríamos dar una vuelta con papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay mucho commercials Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.